Él es un pibe de barrio Tiene una banda de rock Y muchos sueños intactos Esperando en un rincón Zatando con su estrato Un poco de distorsión Moviendo su pelo largo Al ritmo de un rock and roll A vibrar Su alma empieza a vibrar A vibrar Su alma empieza a vibrar Con cada acorde Cuando se pone a tocar A vibrar Su alma empieza a vibrar Envuelto en melodías Siempre lo van a encontrar Volando con su guitarra Viajando hacia algún lugar La música está sonando Esa es su felicidad Una canción que lo abraza Y no lo quiere soltar A vibrar A vibrar Su alma empieza a vibrar A vibrar Su alma empieza a vibrar Con cada acorde Cuando se pone a tocar A vibrar Su alma empieza a vibrar Su alma empieza a vibrar Su alma empieza a vibrar A vibrar Su alma empieza a vibrar No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.